hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo comprobante de pago una nueva prueba de pago en este caso una de las páginas más buenas que hay a través de internet para ganar dinero con encuestas llamada life points han pagado 30 euros a través de paypal es una plataforma que ha surgido no hace mucho entre la fusión de global test market y mysurvey las dos han creado se han unificado y han creado una plataforma que la verdad está bastante bien porque mantiene o incluso aumenta el la calidad que ya tenían esas dos plataformas que de por qué por sí son de por sí solas que eran bastante buenas la prueba de pago de life points a través de paypal es esta de aquí no nos cobran ninguna comisión pagan a través de perks europe ltd 30 euros además podemos cobrar por tiendas como puede ser amazon en media mar corte inglés etcétera y es una página de encuestas en la cual tenemos prácticamente todos los días alguna encuesta disponible nos pagan por puntos y esos puntos luego podemos transformarlos en dinero life points lo tenemos aquí vamos a entrar a nuestra cuenta y voy a enseñar un poquito como es la cómo funciona tenemos aquí la plataforma que es que es life points el diseño es muy muy chulo la verdad que es muy ameno colorido y tenemos aquí el panel principal aquí tenemos encuestas destacadas son por oportunidades destacadas tenemos esta de 40 life points 90 life points 90 y 90 como veis tengo aquí cuatro encuestas disponibles además de que aquí tengo una de 580 que es una encuesta que tengo que hacer una serie de estar durante siete días entrando y completando una lista de tareas y al cabo de esos siete días me van a dar 580 puntos que son los cinco euros más o menos que no están nada mal como estáis viendo no es una son encuestas que no pagan bastante mal no pagan nada mal mejor dicho cuántos un life points pues deciros que más o menos 120 life points corresponderán aproximadamente a un euro y como estáis viendo con un buen perfil se pueden obtener encuestas grandes en gran cantidad de encuestas aquí tenemos en vuestras en curso que decirse que puede ser como os he explicado que sea una encuesta que sea de duración de varios días entonces se queda aquí pendiente hasta que la completemos o bien que surja algún tipo de error como puede ver aquí en interrogación en la cual por cualquier orden de la encuesta cualquier cosa que falle o que se haces calificado si la muestra se quede colgada pues se nos aparece aquí en curso simplemente pues al cabo del tiempo se eliminará porque si es así no vamos a poder hacer nada con esa encuesta y aquí tenemos otras encuestas más en cola digamos porque no sólo son estas sino tenemos más encuestas por aquí y el panel principal simplemente pincharíamos sobre la encuesta nos redirigiría y la podríamos completar ventajas de life points que el sistema de perfiles digamos o cuando regalamos el perfil las encuestas que recibimos pues en bastantes de ellas vamos a poder entrar y completarlas nos pasa que muchas de esos entramos y nos descalifican mucho en esta nos descalifican menos de la cuenta decir es una página bastante fiable en ese aspecto bueno el siguiente paso de una vez que llegamos al mínimo de cobro que ahora voy a enseñar cuánto es damos aquí a botón de recompensas vamos a ganar gastar life points tenemos donaciones a la calle a la caridad paypal vales de regalo electrónicos y vales de regalo papel por ejemplo paypal mínimo de cobro cinco euros tan sólo cinco euros 600 puntos como habéis visto teníamos de 90 de 90 90 de 41 por ahí de 580 así que como estáis viendo se puede obtener el primer cobro bastante sencillo como dicho con un buen perfil si me preguntáis cómo obtener un buen perfil aquí tengo en dos artículos llamados recibir más encuestas aquí digo o dejo una serie de perfil que más o menos ha funcionado y aquí en trucos y recomendaciones con las encuestas pasar por ahí y una vez que obtenga la información vosotros a partir de ahí vais a empezar a mejorar si seguís esos pasos tenemos 10 euros y 30 euros 1200 points y 3600 points tenemos aquí los vales de regalo electrónicos como ser amazon mediamar itunes los vales papel aquí ya tendríamos que añadir una dirección de dirección de nuestra domicilio tenemos el corte inglés y ikea y luego tenemos las donaciones también comentaros que para por ejemplo cobrar por paypal tenemos que añadir tenemos que registrarnos en life points con un correo que ya tengamos en paypal porque es el con el que vamos nos van a enviar el dinero si tuviésemos otro correo en life points tendríamos que irnos a paypal y añadir una un correo una dirección de correo secundaria eso se puede hacer y funcionaría perfectamente sería una solución para ello pues aquí tenemos la forma de cobrar simplemente seleccionaremos la recompensa que queremos cobrar y en un plazo de 34 días podemos a recibir el dinero si ese primer cobra a lo mejor puede llegar incluso a tardar una semana pero no más de año pues esto es life points en bastantes encuestas vamos a volver atrás tenemos bastantes encuestas como estáis viendo es una plataforma bastante afiable porque se han ido dos buenas plataformas que ya de por si ya antes pagaban perfectamente y con este pago sigue demostrando que con el cambio han ido a mejor el cambio ha sido mejor hemos perdido una página de encuestas porque han sido de dos a una pero esta es muy muy buena os lo puedo asegurar y nada espero que os haya servido este vídeo para explicaros de qué trata life points cómo se puede ganar dinero en esta página que es sencillo tiene muchísimas oportunidades dejar un like si os ha gustado el vídeo suscribiros si os gusta el contenido del canal y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós